Quería refrendar la teoría de la Ruta del Oro, que va desde Venezuela hasta Turquía, haciendo referencia a dos informes, en concreto, firmados por el Departamento del Tesoro y por la organización Human Rights Watch, de este año. Esos dos informes son de este año, en los cuales se determina que el 80% o, básicamente, de las explotaciones procedentes de las minas situadas en el estado de Bolívar, que está al sur de Venezuela, pues están saliendo cada año 80 toneladas, más o menos el 80% o el 60%, ya no me acuerdo qué porcentaje era, de las reservas de oro de Venezuela. Y están extraídas, se extraen primero por las llamadas, por los denominados sindicatos del oro, que son grupos formados por militares y por grupos armados, pagados por las autoridades venezolanas, en connivencia con el gobierno de Banduro, evidentemente, y que explotan a venezolanos, que son los que trabajan en estas minas, y los tienen en condiciones infrahumanas. Es decir, no dudan, no vacilan incluso en amputarle piernas o brazos, si no obedecen sus normas o sus directrices. Repito, todo esto, para el que lo quiera comprobar, está en Internet, y está firmado por dos informes, reitero, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por la organización Human Rights Watch. Gracias.